Voy ganando yo, pegate, voy ganando, pendejo What the fuck ¿Aquí qué, güey? A la mierda, güey Güey, porque estoy acá, si no me lo pasé yo Ya te lo pasé Cállate, pendejo Junbega, ahora te mueres tú, ahora te mueres Junbega, es que eres tú Es un orgullo para mí Junbega ¿Cuándo cumples años, Junbega? Junbega, ¿cuándo cumples años? Junbega Ya me hartaron tus amigos, güey Ya, mándalos a la verga O, ta fot quiero chiqui hoy wey no un poquito que aquí que guay John Vega ¿Te puedo decir algo? Aquí te están trolleando Mira Oh shit Ahí está ¿Cuándo cumples tu años John Vega? Porque te quedas de un regalo Mucha pendejo Noviembre Noviembre Te voy a regalar Te voy a regalar Cuatro cosas de la tienda ¿Cómo crees? ¿Qué es lo que te guste? Porque el pase cuesta dinero real, cabrón Te regalo una tarjeta de Play Para que te recargues los pavos Y te compres el pase ¿Qué hacemos? ¿Tienda o tarjeta? ¿Qué quieres tú? No, ve Para que veas que yo no soy culero, güey Yo sí te regalo Cosas, güey, a ti ¿Qué te voy a regalar dos cosas? Andale, güey Es que Me lo pasé Se puso linda Su amiga y amaba ¿Cómo era la canción? Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Amaba ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le importa? Es tu voz, güey, está bien Está bien ¿Cómo se puede decir? Un culero No es cierto, no es cierto Si te das cuenta John Vega, tu voz Da ternura Si te das cuenta Si, ya sí Nah, para mí me da asco Es cierto Es cierto Pero, güey, está bien Oye Y aquí ¿Qué hago o qué? Es que quiero ¿Qué hago aquí? No, Dios de la puta ¿Qué hago ahí? Oye, se preparó ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Oye, Dios de la puta ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago arriba, güey? ¿Qué hago ahí, güey? Dos mil veint� y dos ¿Qué? El primero está fácil, güey Uy, que está bien difícil Está bien difícil Yo me he dado un poco, güey Va, que vea Es que está bien difícil Uy, sí El último está a estar mero abajo Está a estar mero arriba, ¿qué? El último Johan Chumbaga me lo pasé ¿Sabes qué estoy grabando? ¿Sabes qué estoy grabando? ¿En serio? Sí ¿Quieres mandar un saludo a alguien de tus amigos? ¿No te pases de arriba con tus amigos, güey? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tus amigos, güey, van a ver esto Pendejo Bueno, si tú les dices cómo me llamo Dilo otra vez, John Vega Algo de tus amigos, dilo otra vez Y grítalo Les voy a decir estos niños ratas Porque estos niños ratas Bueno, de hecho estoy con unos niños ratas Que juegan Minecraft Pero piensan que soy presumido ¿Y por qué voy a ser presumido? Oigan ¿Tenés? No importa si grabo, ¿verdad? ¿Quién? Yo No Ok, gracias Eres mi ídolo Toma esa madera Que chinga Que chinga tu madre Yo lo muteí Perdón por mutear a las personas Pero es que Así es la vida Oh, la verga Nuestro yo ¿Vieron eso, chicos? ¿Vieron eso, chicos? ¿Cómo que este mapa está muy culero, güey? John Vega Este Es de troll Es de troll Este mapa es de troll Este mapa, chicos Es de troll O sea, es de troll Es como tipo troll Se puede decir Esto es un video Ey, solo te digo que no pongas música, güey Porque me van a cerrar, güey Me lo van a cerrar No pongas música, por favor Porque no estoy grabando Sino que estoy en directo Y en directo Si pones música Me lo cierran Así que no pongas música Y yo en veganos Es culero ¿Cómo no me morí? ¿Sí vieron eso? Solo les digo que no voy a lograr mucho en directo Como ya es noche Y me da sueño Por eso ¡Holy, sí! Ahí está, chicos Ahí está, chicos Ya me lo pasé Ya me lo pude pasar Aquí como es Aquí como es Ah, ok Ahí es así Ahí otra vez así Aquí Aquí Shakira ¿Cómo es? Pues vamos a hacer trampa No me llamen el niño rata Por hacer trampa No No Güey, a la mierda Chaval No, qué pendejo Si vieron eso ¿Por qué me dice que mi amigo lleva 57 niveles? ¿Cómo que va ganando? Chumbega Tú estás haciendo algo de trampa ¿Verdad? Chumbega Vas ganando ¿Cómo vas ganando, güey? ¿Cómo vas ganando tú? Chumbega Y aquí están las muertes Ah, son las muertes Bueno, pues ya vieron que estoy un pendejo para los parkour Por eso nunca yo juego esto Ya mi amigo me tuvo que decir que son las muertes Gracias John Vega Eres un puto El sábado comienzo a hacer sorteos de skins de 1500 pavos Y también pases de batalla Si se puede, los regalo Junto con John Vega voy a estar Así que si lo quieren agregar Aquí está su ID John Vega Si te llegan Chingos de solicitudes Los aceptas No, los vas a aceptar Porque tú también vas A ayudarme A regalar pases Ahí está su puto Por un exporta O sea, tú vas a ser como puto Tú vas a ser como No sé La neta no sé Ni lo aquí estoy haciendo Pero vamos a regalar pases de batalla El sábado Bueno, y aquí nos estamos ¿Por qué no vas a estar? De atrás de mi papá ¿Por qué qué? Operaron a tu papá No, que ve a atrás de mi papá Ah, tu mamá está separada de tu papá Ah, que está embarazada de tu papá No Ah, que te vas a quedar En la casa de tu papá Como ya vieron Aquí se siguen escuchando Las voces de esas niñas ratas Sin ofenderlo Digo yo Oh, shit Si ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta Que este nivel está muy cabrón ¿Cómo se puede decir? Oh, shit What the fuck Chinganos, su madre de fotos Dile a... Ya Yo en verdad Dile a tus amigos Que se cae en el lorto Que estoy grabando Estoy en directo Si los desmuteo No ponen música A ustedes Ya puse una Es que estoy en directo Hijo de la gran verga En estas noches Estoy muy loco Para estas mamadas No lo sé, güey No, mejor los muteo Porque van a poner música A tus amigos Para poner música A mejor los Otra vez Los muteo Siento que ya voy a cerrar El directo Porque ya me está dando sueño Mañana los veo Otra vez Voy a hacer directo En la tarde Adiós A todos los que Están viendo mi directo Muchas gracias Por todo Ya cerré el directo Para que veas Puto Que yo Si soy youtuber A la verga Puto Como Apareces Como Manuel Para la foto Hola Verga Que me Tu me O No 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 Gracias.